El Día Mundial contra el Trabajo Infantil La Inspectora de Trabajo de Salud Laboral de INAHU Donde hemos detectado algunas situaciones En las cuales estamos tratando de proteger un poco más esas situaciones O sea, no recibimos tanta denuncia, digamos, de los gurises que están trabajando Pero sabemos que muchas veces, quizás en el medio rural Haya muchos más gurises de lo que nosotros pensamos Que estén en situación de trabajo Que estén postergando su momento de estudio Y por la tarea laboral Por eso es también una interpelación a todos nosotros, todos los actores Por eso estamos trabajando con productores de leche Y seguimos trabajando apostando A esas capacitaciones que también en el futuro Estén dando desde la UTU Para proteger a los gurises que estén estudiando Y a algunos adolescentes que puedan estar en trabajo protegido Que también hay como 15 gurises en el medio rural Que estamos haciendo el registro Que los estamos visitando en los medios rurales En los predios rurales, digamos Y donde va yendo la inspectora laboral Y que estamos en un trabajo protegido Bueno, pero tenemos que seguir trabajando Y sensibilizando que pidan permiso Y que podamos asesorar a la gente Y a los padres también Cuáles son los trabajos que son peligrosos Y otros que no son peligrosos Y cómo los tenemos que proteger Hablamos del ámbito policial, amigos y amigas Varios accidentes durante esta semana Por suerte, de gravedad a gravedad No hubo ninguno hasta este día viernes Ahora les hablamos de temas Vinculados a hechos entre vecinos Por ejemplo, un hombre fue procesado En el asentamiento Sitio Pintado Por herir y golpear con una asada A un vecino Dos vecinos discutieron En el asentamiento Sitio Pintado Por una cuenta Y uno de ellos le dio al otro con una asada El hombre terminó procesado El caso ocurrió cuando uno de los implicados Comenzó a hacer una cuneta Para el desagüe de sus líquidos residuales Cruzando la calle interna del asentamiento Y terminando en el terreno del vecino I-L-E-N Fue la víctima Crucé a decirle a R-S-S-G Que abrió la cuneta Y que iba para el terreno Fui a dialogar Pero me pegó con la asada Contó el hombre a los agentes policiales La persona lesionada Fue trasladada en ambulancia De su dufa al hospital local La policía Detuvo y trasladó al agresor Finalmente En audiencia judicial pertinente Se dispuso el procesamiento Sin prisión Bajo caución juratoria De R-S-S-G De 33 años Por la comisión De un delito de lesiones graves En tanto en la madrugada El pasado día domingo En una especie y suerte de riña Dos jóvenes terminaron heridos Uno de ellos fue cortado Estaba internado Pasó el fin de semana En el hospital Florida Los cortes No fueron punzantes Un joven de 18 años Permanece internado En el hospital local Producto de una serie de heridas Que recibió en una suerte de riña Que protagonizó En la madrugada del domingo En pleno centro de nuestra ciudad El lesionado Recibió heridas cortantes Pero aún No se ha podido establecer Si fue producto De un apuñalamiento El hecho Ocurrió solo a las 5 de la madrugada Del domingo En la esquina de Independencia Y Rivera El enfrentamiento Fue entre dos jóvenes Quien terminó siendo la víctima De 18 años Y el agresor Un menor de 17 Por causas que se tratan De establecer Los jóvenes Comenzaron a discutir En pleno centro Y se trasladaron Hacia la calle Rivera Donde se tomaron A golpes de puño Ante la mirada De varios testigos Quienes narraron Que además El agresor Habría utilizado Un elemento vidrioso Para cortar A su adversario callejero La policía Logró ubicar al causante Un menor De 17 años No obstante Los efectivos policiales No encontraron En el lugar del episodio Ningún elemento Cortante Además El agresor Dijo a la policía Que no utilizó Ningún arma blanca En tanto La víctima No recuerda Haber sido apuñalado Las heridas Que registra Son cortantes No funzantes Indicaron fuentes policiales La víctima La víctima Permanece internada En el hospital local Con heridas cortantes En el tórax Y miembro superior Y en un mismo día En Florida En la misma zona Prácticamente Hubo tres Arrebatos Uno de los casos La que contenía La que contenía en su interior Documentos varios Un celular Y dinero Del que no puede especificar La cantidad En el tercer caso Una mujer Caminaba por Herrera y Figueredo Cuando en un momento dado Sufrió el arrebato Vinieron dos jóvenes Y uno de ellos Intentó arrebatarme un monedero Y al no lograrlo Se dio a la fuga Dijo a las autoridades policiales La mujer Personal de la primera De nuestra ciudad Trabaja bajo algunos indicios En pos de aclarar Estos tres arrebatos Y en el bar La única Que abrió el pasado fin de semana Y en el bar La única Que reabrió el pasado fin de semana Golpearon al portero En tanto Una moto se incendió En pleno centro Uno de los porteros Del pub La única Ubicado sobre la calle Rodó Entre Cacheros Y Doctor González Fue víctima de una agresión El hecho ocurrió Este fin de semana El incidente Se originó Dentro del local Bailable Personal de seguridad Del boliche Retiró del lugar A un mayor de edad Quien ya fuera De las instalaciones Del local Comenzó a golpear Al portero Incluso Generando daños En la puerta de acceso La policía Debió intervenir En este hecho De desacato Recordamos Que el pub La única Había sido clausurado Hace algunas semanas atrás Por parte de la intendencia Por ruidos molestos En tanto En otro hecho policial Del cual informábamos El pasado viernes A la noche Un ciclomotor Tomó fuego Hasta que fue consumido Completamente En pleno centro De la ciudad De Florida La policía Informó De forma oficial Que el siniestro Ocurrió en Independencia Y Rivera Trasladándose rápidamente Personal policial De la seccional Primera Conjuntamente Con una dotación De bomberos Quienes Procedieron a sofocar El siniestro El que se trataba De una moto De la farmacia Paster La que se quemó En su totalidad Ubicado El propietario Por parte De la policía Avaluó Los daños En 700 dólares La intersindical De Florida Presentó Los gremios 51 y 52 Del ámbito Departamental El 51 Pertenece A los trabajadores De Arcor De la empresa De José López Rubio Y el 52 A los clubes De Niño Icaif De Florida Como primera parte Estamos anunciando Este El sindicato De Cobicor Sociedad Anónima Este Que pertenece A productos Arcor Una vez más El empresario José López Este Le tocó Que sus trabajadores Este Era el único lugar Que iba quedando Que se sindicalizara Este Nosotros Como plenario Ya Y la gente De Fuesi Ya tuvo una reunión Con la empresa Ya se reunió Con el empresario Y ya están trabajando En las En una plataforma De puntos Para Para empezar A trabajar Ahí tuvimos Una dificultad En el cual Este Un cargo de confianza De la empresa Al otro día De los trabajadores Haberse sindicalizado Este Estuvo Este Queriendo Los reunir Planteándole La posibilidad De que se podía Cerrar la empresa Este Y que a cambio La empresa podía seguir Si ellos se desafiliaban O sea Una verdadera Persecución Sindical A trabajadores Que están haciendo Uso de un derecho Por supuesto Que fue hecha La denuncia En el ministerio Trabajo Y bueno Están trabajando Ahora los compañeros De Fuesi Este Con esos trabajadores Que se sindicalizaron Son siete El padrón Y cinco Hicieron Hicieron uso De la opción Esa es la organización Número 51 En el departamento Y que pertenece A Federación Fuesi La intendencia De Florida Amigos Amigas Presentó Una resolución Mediante la cual Otorga 28 mil pesos A la comisión Provisoria De la policlínica Cuchilla De Santarcieri Que tiene que pagar Una deuda Que asciende A 100 mil pesos De lo contrario La policlínica Podría ser rematada La intendencia De Florida Entregó 28 mil pesos A Julio Bosque Quien en representación De la asociación Fomento Cuchilla Santarcieri Que funciona Con carácter provisoria Obtiene el dinero Para hacer frente A un juicio laboral Mientras tanto Otro grupo de vecinos Comenzó con una campaña De recolección De fondos Con bonos Con colaboración De 100 pesos En dos resoluciones Adoptadas este año El intendente Carlos Enciso Puso su firma Para que se reinicie Un apoyo económico Que otorgaba En el pasado La intendencia Incrementándola A 3.500 pesos mensuales En una resolución Posterior Ante consulta Realizada por el señor Julio Bosque En representación De la asociación Fomento Cuchilla Santarcieri La cual A texto expreso Se dice Está en carácter provisorio Se decide entregar La totalidad De la partida Correspondiente a este año La que asciende A 28 mil pesos Dado que se encuentran Dificultades financieras Debido a un juicio laboral Situación no prevista En su presupuesto De funcionamiento Hay que destacar Que debido a esta circunstancia Se manejó incluso La posibilidad de cierre De la policlínica Recordamos que en su momento Se anunció por parte De esta comisión provisoria Que el dinero Estaba para pagar La deuda que asciende A 100 mil pesos A un ex funcionario De la policlínica Que en el año 2007 Realizó el reclamo No obstante El monto total De la deuda No ha sido paga Escaso visitantes Hubo en Florida El pasado domingo 10 de junio Con motivo Del último día De fiesta De la festividad De San Cono Hay que destacar Que la mayoría De los uruguayos Devotos y fieles Al santo Llegaron el 3 de junio Con mucho menos gente Que la que hubo el pasado Domingo 3 de junio Lógicamente Florida recibió A cientos de visitantes Este domingo 10 Con motivo De la última semana El último día De fiesta De la fiesta Tradicional de San Cono En la capital histórica De la Piedra Alta La calle Rodotudo Básicamente público local Y del interior Del departamento Unas pocas excursiones Llegaron a Florida Y la capilla No estuvo tan congestionada Como si lo estuvo El domingo anterior De todas formas Fieles de diferentes partes Del país Arribaron a nuestra capital De San Jacinto De San Jacinto Si señor Y llegando a la capilla De San Jacinto Si señor ¿Todos los años vienen? No, lamentablemente No hemos podido venir Más de los años Pero bueno Podemos venir a cumplir Este año ¿Qué los trae por acá? ¿Cumplir alguna promesa? No, no, no Por venir a visitar el santo Que teníamos costumbre antes Y ahora Hemos dejado de venir Por problemas Nos conmocion o algo Y este año está Hacía tiempo que no venía Sí, sí, sí Hacía unos cuantos añitos ya ¿Le ha pedido al santo? No, la verdad que no No Pero Sí, sí, sí La fe existe siempre Embanderada Es un día para estar Embanderada ¿Por el partido así? Por el partido Por supuesto ¿Pidiéndole que ayude De Uruguay a San Coro? ¿O no? No, no, no La fe ya está Y el equipo está también ¿De dónde es usted? De Montevideo Muy contenta mirando la imagen del santo Sí, hermosa, hermosa ¿Le ha pedido a San Coro? Yo más bien agradezco Agradezco Porque este La vida ha sido generosa y buena Y bueno Es una hermosura verlo Y la fe que transmite ¿No? De Montevideo De Montevideo Y vino hoy a la capilla Sí Todos los años venimos Sí ¿Y le pide al santo? Sí, le pido, sí Me ha dado algo Pero hay que tener mucha fe ¿Qué se le puede traer a San Coro? ¿Qué le pide usted en lo personal? La salud y trabajo El Frente Amplio tiene presidenta Mónica Javier Duplicó prácticamente votos Al senador Ernesto Bagazzi Con la obtención de 61.374 votos del total Se confirmó que la senadora socialista Mónica Javier Es la nueva presidenta de la coalición de izquierda Luego de escrutados los 1.011 circuitos del país La senadora socialista venció por casi el doble de votos 61.374 Al senador del MPP Ernesto Bagazzi Que fue el segundo candidato con más votos 32.962 El senador Enrique Rubio Reunió 26.244 Mientras que el secretario general del PIT-CNT Juan Castillo Alcanzó 22.266 Javier Asumirá el 30 de junio La presidencia de la coalición de izquierda Luego de que el plenario nacional del Frente Amplio La anuncie oficialmente Como la sucesora del actual presidente Jorge Brobeto Y se dice de forma extraoficial Que Mónica Javier Podría asumir en Florida Como presidenta de la fuerza política Marcando un hecho también inédito Para el Frente Amplio Pausa Y enseguida volvemos Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!